Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. ¿Habrá ley de amnistía? Gracias. Pienso que el nudo es una cuestión técnico-jurídica. Lo pienso sinceramente. Yo creo que después de la declaración de hoy ya no habrá duda en ningún independentista y en Junts de que hay un gobierno que quiere amnistiar a todos los que han estado como consecuencia del proceso independista. Ya se había dicho, pero la declaración de hoy tiene un altísimo valor. Entonces, hay que acertar jurídicamente. Yo he dicho, no es fácil. Entonces, no nos dejemos que ambos equipos trabajen, sus técnicos, que se aproximen posiciones. Aquí es Rappel, el pitoniso zapatero, ahora intentando hacer cábalas sobre qué va a pasar con la ley de la amnistía. Hombre, a mí lo que me deja perpleja, no diré que me sorprende porque yo ya estoy curada de espanto, a mí lo que me deja el alma congelada es que este individuo tenga la osadía, la desvergüenza, la cara dura de abrir la boca. Precisamente este. ¿Se acuerdan? El peor presidente de España, salvo, salvo el otro muñeco diabólico, Ergo Pedro Sánchez. Curioso que abra la boca. El mismo presidente que dejó este país con 5 millones de parados. ¿Se acuerdan, verdad? Él no. El mismo que dejó el déficit en un 8,5%. El mismo, el mismito, que redujo el gasto farmacéutico en este país como ninguno. El mismito. El mismo que impulsó, recuerdan, la ley de las renovables. ¡Oh! ¡Qué fiestón! El tío andaba bailoteando por la Moncloa. Menuda ideita tuvo, ¿eh? Claro, estaban tan magníficamente subvencionadas que España entera se puso a hacer huertos solares. Un momento que el pitoniso zapatero es el mismo que se cargó la ley. La factura millonaria la pagó él no. La pagaron 12 millones de familias. Y a lo mejor usted, que está al otro lado de la televisión o de cualquier dispositivo, dice, es que yo era una de esas familias. Sí. Este cara dura anda por ahí dando lecciones. ¡Qué curioso! ¡Ojo! Que esta lumbrera, esta lumbrera, es la misma que allá por 2009, recuerdan, ¿verdad? Se reunió con un equipo de economistas. Ya las cosas pintaban en bastos. La economía estaba destruida. Así que aconsejaron al entonces presidente del gobierno español, hoy pitoniso zapatero, que tomara medidas anticrisis. ¿Y qué dijo esta lumbrera? Así también con un punto de chulo piscinas como el habitante actual de la Moncloa. Los economistas no tenéis idea de economía. Naturalmente no tomó medidas. No hace falta que les cuente yo cuál fue el resultado, ¿verdad? ¿A que no? Este tipejo es el mismo que estuvo a punto de cargarse el euro. Era un mes de mayo del año 2009, cuando la bolsa se hundió, cuando la prima se disparó, cuando Europa se acongojó. Esto fue así. Y ahora resulta que este individuo que dejó España hecha girones, a millones de españoles arruinados, y que se cargó España, porque la fractura de España vienen de aquellos polvos, de aquellos polvos estos lodos. Y ahora se pone a dar lecciones. ¿Lecciones de qué? Este individuo al que hemos estado viendo, da palmaditas al otro muñeco diabólico, al señor Sánchez, felicitándole por haber dicho que naturalmente que el independentismo catalán no es terrorismo. no, ¿qué va? No. Se nos han olvidado las imágenes a todos. Es el mismo. Y es el mismo que después de dejar España como un erial, tiene la indecencia de venir a decir algo así como hay que reconocer la nacionalidad catalana y hay que hacerlo en esta misma legislatura. Mientras tanto, la España de hoy es un calco de la España que dejó este ser. La misma, pero ahora peor. Y ahora viene a darnos lecciones. No sé si el señor Zapatero estará aburrido, creo que no, porque con el dineral que gana, ¿verdad? Después de haber destruido el país, que tiene narices. Ustedes y nosotros pagando las consecuencias. Y él, el pitoniso Zapatero, que es el responsable de todo, viviendo la gran vida. Y además, oye, que no se corta un pelo, dando lecciones. No sé si se aburrirá o no sabe dónde ir. Hombre, pues yo lo que le aconsejo fundamentalmente es que deje de meter sus pezuñas en la política española. Y si no sabe dónde ir, con el mayor de mis respetos, señor Zapatero, o no, porque no se va usted al carajo. Bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo. Es que éramos pocos y parió la abuela, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Menudo programazo tenemos preparado para hoy. Y bueno, y menudos colaboradores. Roberto Centeno. Guillermo Rocafort. Fernando Paz. Juan de Dios de Ávila. Luis Magán. David Gómez. Y Lucio Muñoz. Si ustedes también están preparados, no podemos hacer otra cosa más que empezar. ¿Qué tiempo? Ya les aseguro yo que nos va a faltar. Voy a comenzar por saludar a David Gómez, habitual del titular de este programa de lunes a jueves, pero que es la primera vez que se estrena un viernes. Es excelente, pero viernes nunca he venido, quizá porque me voy a Ávila, que es mi tierra. Ah, qué suerte. Pero bueno, encantado de estar contigo y un placer. bienvenido, muchísimas gracias. Juan de Dios de Ávila, ¿cómo ha ido la semana? Buenas noches. Bueno, pues luchando, como siempre, que es lo nuestro. No me dices tirando. Bueno, luchando, que es signo de esperanza y de energía, que es lo que tenemos que tener. Claro, es que yo estaba parafraseando a Felipe VI cuando le preguntaban en su cumpleaños cómo va todo, dice, ay, tirando. Juan de Dios de Ávila, no. Ahí, pues batallando, luchando, ¿cómo que tirando? No se tira nada, hay que luchar. Luz Magán, ¿cómo estás? Buenas noches, María José, gracias por tu invitación. Todo lo contrario, el agradecimiento siempre es mío de esta casa. Bueno, vamos a empezar por el principio. Tenemos preparado tal número de noticias porque esto, créanme señores, esto, esto es un no parar. Y miedo me da que se nos termine el programa y nos quedemos con el 50%. A ver, a Sánchez le están creciendo los enanos. Esto, la verdad, es que es cierto porque ojo a la primera noticia, su gozo en un pozo. Puigdemont dice que enan hay de la China. Dice que Junts rechaza la ley de amnistía a cambio de suavizar después el terrorismo en el código penal. que es la idea que tiene aquí el amigo Sánchez. La posibilidad de reformar el delito de terrorismo en el código penal, una de las vías que han ofrecido las negociaciones para desbloquear la ley de la amnistía, no convence al independentismo. Pobre Sánchez. Ni a Junts que esta semana, como saben todos ustedes, votó en contra de la ley del Congreso ni tampoco Esquerra Republicana de Cataluña que sí la apoyó. El partido de Carlos Puigdemont insiste en que la ley debe ser modificada para asegurar el blindaje de los encausados por terrorismo y mantiene viva la enmienda que propone una supresión total de este delito dentro de las exclusiones de la norma. En otras palabras, que cualquier acto terrorista tenga amparo en la amnistía. Esto es tal y como se lo estoy contando. Lo que pasa es que esbocer una sonrisa porque tenemos unas cuantas noticias que le van a agriar el fin de semana a Sánchez. Bueno, me tengo que sí, pero efectivamente en algún momento veremos algún quiebro de ambas partes. Es decir, yo creo que esto no se va a quedar así porque a ninguno de los dos les interesa romper la cuerda. No será un teatrillo una pregunta que hago con interés. Durante todo este tiempo hemos estado viendo una puesta en escena de guerra política y mediática. Es decir, de envío de mensajes. Esto es muy americano pero se ha trasladado a la política española. Desgraciadamente nunca ha sido así pero está siendo así. De repente sale el vocero de Junts a poner a parir al gobierno y viceversa. Entonces, yo creo que no hemos visto todavía el requiebro. Lo que sí que estamos viendo ya es el aviso de Europa. Ahora lo vamos a ver. Eso lo estamos viendo ya. Ahora lo vamos a ver en detalle. Yo creo que esto es un poco teatro para seguir tensando la cuerda. Están acercando posiciones aunque ya se ven caras largas. Ya se ven caras largas muy potentes en los diputados del Partido Socialista senadores del Partido Socialista que antes no se veía. Se está viendo preocupación y mucha porque la legislatura puede tener los días contados y eso es una realidad para ellos. Cosa que nos alegraría a nosotros o al menos a mí que un perdedor que perdió las elecciones gobierna y encima esté chantajeándose con los de Junts pues hombre desgraciadamente es lo que tenemos pero debería irse a su casa. O sea que si se acaba la legislatura será un bien para todos. Dios te oiga. Dávila. Bueno yo creo que lo más grave es lo que están poniendo encima de la mesa además sin ningún tipo de signo ocultarlo es que estamos hablando de un gobierno que quiere amnistiar a criminales. O sea es que dice que el terrorismo Porque no son terroristas. Bueno pero como que no son terroristas. Hay una persona un ciudadano francés quiero recordarles a todos ustedes que hubo un muerto durante el proceso quiero recordarles que hay policías que están en sillas de ruedas quiero recordarles que hay policías que no duermen quiero recordarles que hay policías que han dejado de realizar su actividad profesional porque ya no pueden continuar. Quiero recordarles que hay policías que con 48 años están jubilados y no quieren. Y hay que recordar también que se tomaron dos infraestructuras vitales vitales que fueron al aeropuerto internacional del Prat en Barcelona y la estación de tren. Es decir fue un golpe de estado violento empleando violencia que es terrorismo. Cualquier persona que haya estado en Vascongadas es que el terrorismo que sufrimos allí la la calé borroca. Es decir es que hay archanchas yo recuerdo a uno y desde aquí no sé lo que votará pero desde luego le quiero mandar un abrazo muy fuerte evidentemente que ya está incapacitado totalmente pues que le abrazaron el cuerpo como el 70% del cuerpo con un cóctel Molotov. Hay que recordar que el cóctel Molotov lo inventaron los finlandeses para parar los carros de combate en la segunda guerra mundial antes de la segunda guerra mundial los carros de combate soviéticos y los pararon. Es decir es un arma de guerra pues no es tan sofisticada como el misil pero es un arma de guerra es un arma que han utilizado el terrorismo etarra y hay que recordar que Zapatero pactó con ETA si es que está escrito en el libro de Guiguren ETA Las Flores de la Paz en la que hay una negociación con ETA con la banda terrorista ETA. De manera muy rápida Luis si me permites que nos está esperando Guillermo Rocafort y después regresamos nuevamente. Esto es un teatrillo de chinos yo creo que un teatrillo yo no lo llevo a María ni siquiera a teatro no tiene la entidad de ser un teatro pero es un teatrillo de chinos en el que puede ser pero en el que los desencuentros se van a terminar suavizando y llegar al encuentro de lo que quieren es que se están jugando algo muy importante para ellos y para toda España desafortunadamente que es la gobernabilidad de este país bajo el auspicio del gobierno de Frankenstein del gobierno de Sánchez y consecuentemente no van a permitir que pequeñas matices o desencuentros que dan la sensación y dan mucho juego a los medios de comunicación sean ápices para un desencuentro total y que no gobiernen. La situación de los independentistas con Sánchez es la mejor que pueden prever en los próximos meses en los próximos años para sus iniciativas. El PSOE se abre a cambios retóricos y aquí está la madre del cordero retóricos para que la amnistía sirva a todos los independentistas. Guillermo Rocazor muy buenas noches. Muy buenas noches un placer estar contigo con tus oyentes. Lo mismo Guillermo dicen que la semántica es una fuente de conflictos pero a algunos le quieren sacar partido ¿no? Efectivamente efectivamente el PSOE es el partido que más ha forzado la semántica española ya sabemos todos que Pedro Sánchez no miente ahora es cambio de opinión pues así de ahí todo y en caso de todo el tema este de bueno del indulto a la amnistía pues vamos a ver cómo cómo se digamos se tergiversan las palabras cómo se manipula el idioma y cómo al fin y al cabo pues se llega a la desinformación y a la intoxicación desde las terminales del poder que es en donde estamos ahora mismo efectivamente. Estos cambios retóricos que propone el Partido Socialista así en dos patadas si me permites la expresión en que consisten bueno vamos a ver esto es el proceso que llevamos en España viviendo desde el año 1975 que es el baño María o cómo ir calentando el cazo con el agua caliente hasta que el sapo se digamos queda completamente abrasado van es decir son vamos a decir cambios que no son bruscos sino que están perfectamente programados hay aquí una especie de ingeniería informativa que consiste básicamente en irlos colando el el producto final de una forma paulatina progresiva para que al final lo aceptemos y es una cosa que desgraciadamente va a ser así porque no olvidemos que tienen todos los medios públicos y casi todos los privados entonces cuando se tiene esa maquinaria de información a todos los niveles que además insisten constantemente en lo mismo y prácticamente sin ningún tipo de crítica o de reflexión el resultado final y en otras cuestiones hemos visto es que el pueblo español lo va a acabar lamentablemente aceptando la verdad es que si estamos pues dándole vueltas a todo esto pensando si esto es una cuestión de un teatrillo de polichinelas si es que se estén tirando ahora los trastos vamos que si nos están tomando el pelo Guillermo bueno hay ahí diferentes teorías no yo creo que realmente pareciera que es así no pero digamos se ha estirado tanto el chicle o la cuerda que no sabemos hasta qué punto se puede romper este gobierno ahora tiene que gestionar a ocho partidos que son ocho pirañas que cada una van pidiendo lo suyo en cada proceso de negociación entonces ya la situación de malestar de insostenibilidad incluso ha sido resaltada por la prensa Sanjera que donde era donde Sánchez hasta ahora pues tenía cierta digamos los tenía engañados ahora mismo se ve con verdadero estupor sobre todo para aquellos exageros analistas de lo que vivimos en España como esta situación al final va a llevar a un posiblemente a un corazón un quiebre institucional porque bueno ya sabemos que la justicia está marcando sus propios pasos y por otro lado en el futuro tenemos de inminente de forma inminente la aprobación de presupuestos la invasión migratoria no nos olvidemos infinitos casos de corrupción que van a ir saliendo porque los ventiladores de porquería se van a activar todos si no están ya filtraciones llamadas titovernis es decir ahora mismo Sánchez lo estamos viendo flota en la mierda pero al final yo creo que va a ser empujado al abismo de la cloaca porque no es porque no solo porque lo deseamos la infinita mayoría de los españoles sino porque es una lección de la historia que al final el que la hace la paga y desde luego estamos todos deseando que este sufra lo que tiene que sufrir y ver ese hundimiento que está a la altura de lo que ha sido el absoluto desastre y tradición de su gobierno entonces bueno no sabemos si será manipulación o no pero la dinámica de la historia yo creo que empuja y aparte porque nadie es inmortal a un final yo creo y espero verdaderamente dramático ay señor Guillermo Rocafort que tengas un magnífico fin de semana muchísimas gracias muy buenas tardes a ti siempre gracias el pleno del congreso rechazó la aprobación como ustedes recuerdan de la ley de la amnistía pero aprobó el dictamen de la comisión de justicia que ahora vuelve al órgano parlamentario donde no se pueden presentar nuevas enmiendas pero si acuerdos transaccionales entre los grupos parlamentarios para la redacción de un nuevo dictamen según fija el artículo 131 del congreso el proyecto legislativo que no consiguiese la mayoría en el pleno será devuelto a la comisión que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes bueno al parecer esto esto no se esto no se sostiene solo o sea esto no se puede hacer ¿no? ahora vamos a escuchar a diferentes personas pero esto esto es ilegal estamos ante una chapuza jurídica de envergaduras mayúsculas es decir han ido de proporciones estratos claro han ido pues haciendo pedacitos haciendo pasitos y a medida que les iban contradiciendo o a medida que alguien les chivaba que aquello estaba mal lo han ido parcheando y entonces claro llegamos a este punto en el que ya el propio Partido Popular ha dicho que si vuelve a la comisión parlamentaria le ha pedido a la presidenta del congreso que no vuelva a la comisión parlamentaria porque es un paso que no se puede hacer pues bueno veremos a ver que van a hacer lo van a hacer seguro mediante transacciones o como quieras llamarlo pero lo van a hacer lo que hay en el fondo es que se está dando un golpe de estado desde las instituciones es decir están copando todas las instituciones y están rompiendo la separación de poderes ¿a qué me refiero? que precisamente el poder legislativo que está en las cortes tiene que cumplir con un reglamento esa ley que no ha sido aprobada que ha sido rechazada no debiera volver a la comisión como dice el letrado que fue purgado precisamente por Armengol que es la presidenta del congreso que evidentemente está tomando todas las decisiones y todas las interpretaciones que favorecen al partido socialista porque estamos sufriendo un golpe de estado desde las instituciones desde han tomado el constitucional han tomado el legislativo el ejecutivo lo tienen por haber hecho esta coalición entre delincuentes criminales ETA E.H. Bildu golpistas terroristas y el PSOE que tiene una tradición en fin de malversación de fondos muy importante en España y evidentemente lo que quieren tomar ahora es el Consejo General del Poder Judicial el Tribunal Constitucional ya le facilitó el camino al Partido Popular para que lo tomasen y lo único que queda ahora mismo son dos o tres jueces que están siendo justos que están luchando contra viento y marea para que lo justo se imponga y eso es lo que ha puesto en aprieto a toda esta bancada de criminales y delincuentes y cuando digo criminales digo terroristas ladrones golpistas en fin es que esta es la coalición de gobierno que tenemos ahora mismo Vox tacha de absoluta ilegalidad el trámite nuevamente de la amnistía la ley de amnistía ha sido rechazada ha obtenido más no es que si es en la votación y por lo tanto la ley la norma se debe considerar como rechazada el proceso legislativo ha terminado y por lo tanto la resolución e imboche que hizo la presidenta del Congreso al terminar la votación según la cual decidió aplicar irregularmente el artículo 131.2 del reglamento del Congreso en el que dice el proyecto será devuelto a la comisión que deberá emitir un nuevo dictamen en el plazo de un mes es error está claro o sea tinto y en botella va a ser vino tinta si pero yo más allá de estos detalles técnicos yo lo que diría es que por favor los experimentos con gaseosa porque podemos encontrarnos y ya hemos tenido hemos tenido recientemente hace unos meses el resultado de una mala ley que salió del Congreso y los diputados podemos tener otro supuesto como la ley el sí, el sí es decir que puede ocurrir que a consecuencia de la ley de la amnistía otra gente otros los de verdad los terroristas de verdad no los supuestos no los que alteraron el orden público en Cataluña sino los de verdad los terroristas de verdad puedan ser puedan ser sí puedan ser escarcelados o menguadas sus condenas a consecuencia de una ley que ya tenemos el antecedente tenemos el antecedente y además lo tenemos con este gobierno con este gobierno de inútiles con la ley del sí no nos lo cuentan ahora hablaremos de ello pero precisamente David o era o era Juan de Dios perdón que hablabais de el juez purgado el letrado purgado en el Congreso que efectivamente dice que la amnistía no puede volver a comisión que es que hay que hacer una nueva ley el letrado al que estamos haciendo referencia el purgado sí se llama Manuel Fernández Fontecha que fue purgado en el recuerdo de la comisión constitucional del Congreso por el secretario general de la Cámara y ex cargo socialista Fernando Galindo asegura que la ley de amnistía no puede volver a la comisión de justicia porque decayó en la votación que se produjo el pasado martes que es lo mismo que ha dicho Vox en la que Junts per Catalunya como se recordará votó en contra esa votación se desarrolló en varias fases primero se votaron las enmiendas después el dictamen y por último el texto final de la ley orgánica el pleno del Congreso con el voto del PSOE y sus socios sí aprobó el dictamen pero no prosperó la votación final de la amnistía y esa última votación subraya el letrado Fernández Fontecha se impone sobre el resto ¿Quién nos explica esto por favor? Bueno es una decisión del pleno es decir el pleno es soberano por lo tanto no tiene bueno dentro del reglamento parlamentario no tiene la comisión ningún peso específico sobre el pleno luego si la ley ya se han votado enmiendas y se ha votado el conjunto del texto y ha salido que no pues lógicamente lo que tiene que ocurrir es que esa ley ha sido rechazada esa es la lectura es decir para que nos entienda todo el mundo la ley ha sido rechazada puesto no pasa el trámite parlamentario no pasa al senado en segunda lectura y por lo tanto no puede volver al congreso entonces lo que pretenden es que por la puerta de atrás el mismo texto repasarlo otra vez a la comisión que es la que las comisiones son las que realmente hacen los textos legislativos y luego pasa a pleno no se puede hacer porque los trámites son los que son primero comisión después enmiendas después votación en pleno si una ley es rechazada es rechazada es fácil y ha sido rechazada que es lo que ha ocurrido más no es que sí es por lo tanto ha sido rechazada conclusión deberán de empezar el trámite parlamentario desde mi punto de vista desde el punto de vista técnico yo estoy a favor de lo que dice el letrado de la cámara es decir tendrá que empezar el trámite parlamentario desde el minuto 1 o sea vuelta a empezar redactar nuevamente toda la ley que puede ser el mismo texto que pueden coger el mismo texto y volver a empezar desde el inicio pero volver a la comisión etcétera etcétera lo que no pueden hacer es por la vía de atrás y porque le tienen prisa que el problema es que tienen prisa entonces como tienen prisa lo que quieren es devolver esto a la comisión para que vía bueno acuerdos transaccionales meterle ahí un parche y que eso valga y que vuelva a pleno y se vuelva a votar eso desde el punto de vista técnico yo creo que no cabe desde mi punto de vista yo creo que no cabe o sea el camino que las leyes deben de seguir una vez que son rechazadas en el pleno del congreso es volver a la comisión pero vía proyecto de ley nuevamente es decir vía ordinaria ¿cómo no va a tener prisa mi querido David? ¿no ves que tiene a Puigdemont vestido de cuero y con un látigo en la mano? claro pero en definitiva lo que está detrás es la mayor corrupción es decir no somos iguales ante la ley no no por supuesto es decir se está se está torciendo la ley para que un criminal un criminal insisto un criminal y un delincuente puedan estar se les pueda amnistiar y encima y encima no solamente amnistiar que significa que no ha cometido delito que claro que han cometido delito no solamente eso sino que es que el criminal y el delincuente va a estar gobernando sobre las personas justas entonces esto es lo que desgraciadamente el votante del Partido Socialista Obrero Español está valorando que evidentemente está valorando más otros temas que le ofrece el Partido Socialista pero claro esto es crítico porque es que esto atenta directamente al bien común de todos los españoles cuando un criminal y cuando digo criminal estoy hablando de asesinos estoy hablando de gente que por un objetivo político ha cometido un acto terrorista haya conseguido asesinar o no haya conseguido asesinar para conseguir su objetivo político un criminal Otegi que fue metido en la cárcel por un secuestro aunque no matase al secuestrado bueno eso es lo que nos va a gobernar eso es el Partido Socialista eso es el Partido Socialista lo grave es que estamos viviendo un golpe de Estado desde las instituciones para que criminales y delincuentes gobiernan sobre el resto de España medio segundo no solo han retorcido la ley de Mística y están retorciendo como pueden el texto es que ya venimos retorciendo hemos indultado hemos arreglado la malversación el delito de sedición hemos hecho muchas cosas hemos dedicado al partido político de la banda terrorista ETA que sea H. Bildu SORTU entonces hemos hecho muchas cosas y ya el colmo del despropósito es la ley de Mística pero eso no nos debe de sorprender porque todas las líneas rojas se van sobrepasando y lo que tú decías David no es que no puedan es que no deben o sea no es que no puedan llevarlo otra vez a la comisión sino que no deben de llevar la comisión pero lo van a hacer lo van a llevar porque además todo el entramado digamos que va a amparar esa ley que lo llevaremos probablemente el Partido Popular y Vox lo lleven al Tribunal Constitucional van a amparar también esa ley yo lo que me preocupa de esto aparte del tecnicismo vuelvo a repetir simplemente es que desviamos la atención de lo que realmente importa para los digo solamente para los independentistas ya no habla del resto de España la sequía 15 años de gobierno independentista y no han encontrado soluciones a una sequía que les está pasando pero ahí tienes al presidente diciendo que todo el mundo arrimar el hombro porque hoy mismo me parece que eran 200 litros por ciudadano y día se imponen las restricciones sí, exacto todo ese tipo de cosas de plañidero ese es el resultado de las políticas independentistas ese es el resultado de la de la de la de la visión del independentismo de Cataluña es decir por encima de todo era su necesidad de alcanzar ese estatus de país nuevo y han dejado ese tipo de situaciones Cataluña lleva 5 años de segunda comunidad autónoma antes siempre estaba en el ranking en la primera 5 años la ha superado Madrid ya desde hace 5 años me refiero y luego no quiero decir la situación en la que viven muchísimos españoles que se sienten allí arrinconados vilipendiados ciudadanos de segundo esto es el resultado de esa política de actuación de los independentistas que ahora mismo mantienen un gobierno el gobierno del señor Sánchez que es un remedio que es una es una versión 2 es una temporada 2 del que tuvimos con el señor Zapatero lo decía David el PP está pidiendo a Armengol a la presidenta del congreso que de ninguna de las maneras que la ley de la amnistía no la puede devolver no la puede devolver a la comisión de justicia y que va a recurrir si lo hace Francina Armengol si la misma que se pasó por el forro el confinamiento y la pillaron de chupitos por su tierra la misma la misma o sea hay 3 instituciones en el país el rey el presidente del gobierno y la presidenta del congreso que Dios nos pille confesados bueno pues este mismo viernes lo ha señalado Miguel Tellado en una entrevista en el que ha anunciado que su grupo presentó ayer un escrito dirigido aquí a Armengol advirtiéndole de que la ley ha finalizado su tramitación oiga porque en el pleno del martes hubo mayoría absoluta es que no sé qué parte no se entiende mayoría de votos negativos contra la misma y a su juicio no puede retornar a la comisión de justicia ojo qué es lo que va a pasar uno que naturalmente van a hacer lo que deseen dos y después el PP va a recurrir y qué pues eso no lo sabemos pero desde luego ese bache lo intuimos lo intuimos pero ese bache como bien decía Luis pues lo lo salvarán y volverán a la comisión y harán lo que quieran y seguirán el trámite para adelante pero como bien dice Miguel Tellado el punto final de la tramitación parlamentaria ha finalizado es decir ha sido rechazada con lo cual hay que iniciar el procedimiento nuevo a partir de ahí pues hombre yo entiendo que la presidenta del congreso al igual que le ocurrió a otras presidentas de parlamentos autonómicos del catalán por ejemplo se enfrentarán a posibles responsabilidades personales si incumple el reglamento de la cámara a sabiendas de que es irregular entonces que tenga cuidado con esto porque puede ocurrir puede ocurrir una presidenta de la cámara no puede saltarse el reglamento de la torera máxime cuando tenga informes sobre todo no conoces a su letrado mayor claro es que ha nombrado reciente ya le buscará pero ojo tiene informes de otros letrados diciendo que no puede ser aunque hayan apartado pero como haya informes técnicos que eso lo impidan ella no puede ir contra eso entonces irá la responsabilidad irá seguro que irá pero la responsabilidad personal de hecho bueno tuvimos una presidenta del congreso que se ha ido por este motivo por las responsabilidades personales es decir que dijo yo no vuelvo a repetir este tema porque me voy a tragar todas las responsabilidades personales yo como presidenta entonces yo entiendo que alguien le dirá oiga algún abogado le dirá oiga mire que cuidado que si usted hace esto tiene una responsabilidad personal no política personal claro pero eso es cuando hay un estado de derecho pero cuando lo que estás viviendo es un golpe de estado en el que esperan tomar absolutamente todo el poder ¿qué es lo que está pasando? se consideran que son impunes y otra cosa se consideran que tienen que vencer de todas todas entonces lo van a hacer es decir la gente que han puesto un conde pumpido es decir cualquier persona que tuviera un mínimo de vergüenza personal que tuviera un mínimo de decencia profesional que fuese una persona en fin que tuviese un mínimo de ética pues no puede antes de tomar posesión o tomando posesión del tribunal constitucional es decir cualquier recurso que me interponga Vox no va a salir ole la independencia es decir es gente la gente que han puesto y no nos terminamos de dar cuenta no nos terminamos de dar cuenta ¿por qué? porque de repente el vertido popular pues parece como que no se está dando ese golpe de estado y entonces se acuerda la modificación de un artículo de la constitución y parece que bueno como que estamos seguimos en un estado de derecho no nos están dando un golpe de estado la gente que han puesto a la cabeza son terroristas son delincuentes son malversadores son gente Armengol estaba implicada en la trama vamos en la trama de los menores de prostitución de menores o sea estamos hablando de criminales de delincuentes de gente que siendo criminal y un delincuente quiere amnistiarse su propio delito quien piense que esta gente se va a parar no vive en la vida real o sea un ladrón que quiere seguir robando no va a parar de robar ojo porque no sé si la han pensado ya se ha comentado ha sido Luis Luis Magán podemos encontrarnos nuevamente después de estar lamentándonos de esa ley del sí del solo sí es sí que ayer mismo sacó a un pederasta absolutamente miserable a la calle gracias a a la graciosilla de Irene Montero que no tenía nada mejor que hacer y la metieron a ministra por obra y gracia de un chulo impresionante el de la coleta sí esto es todo esto es todo el carrerón estas bandes feministas tremendo para ser feminista una se gana se gana las lentejas solita y haga lo que haga en la vida no necesita ningún chulo piscinas ni ningún macho cabrío dispuestos a hacernos ascender esto es lo que hacen las mujeres como Dios manda bien tenemos la ley del sí es sí liberando a personajes absolutamente indecentes poniendo en riesgo la seguridad de este país lo sé porque dirijo todos los días un programa de sucesos así que estoy muy bien informada no pueden llegar a imaginarse el daño que está haciendo esta ley bien pues ojo porque esta se va a repetir ustedes se acuerdan de todo lo que nos ha sucedido con la ley del sí es sí que por cierto recuerden que errar es humano pero que perseverar es diabólico y la actual ministra de igualdad tiene la cara dura de seguir defendiendo una ley que está demostrado que va en contra de los españoles y de las españolas y de los españoles y de los españolos también creo Feijó avisa ojo que aquí está el paralelismo que si se reforma esta ley si se si se retuerce el código penal estamos ante la misma situación del sí es sí pero en lugar de violadores asaltantes de caminos agresores sexuales lo que nos vamos a encontrar son con yihadistas con terroristas con terroristas de los de pistola esta es la España que nos espera esto dice Feijó mire el gobierno del señor Sánchez durante la legislatura anterior convenció a los españoles a mí también de que la amnistía no entraba en el ordenamiento jurídico después de perder las elecciones y a cambio de pagar la impunidad empezó a intentar convencer a los españoles que se podrían amnistiar delitos pero no delitos de terrorismo después evoluciona y dijo se pueden amnistiar delitos de terrorismo si es un poco de terrorismo y ahora parece ser que lo que va a cambiar es el concepto delito de terrorismo para amnistiar los delitos de terrorismo no sé si la portada de la vanguardia es al final lo que va a hacer el gobierno o no esto es simplemente una variación del mismo fraude legal al que nos tienen acostumbrados para solucionar en la anterior legislatura su viabilidad suprimió el delito de sedición supongo que ahora en España no se suprimirá el delito de terrorismo porque habría centenares de personas que saldrían a la calle y me parece que eso sería un disparate pero ya insisto esto en Europa no es admisible el delito de terrorismo está tipificado en el derecho europeo y por tanto no cabe un fraude legal no cabe todo vale para gobernar para este presidente para el presidente Sánchez todo vale para gobernar y sobre todo con la gran justificación que ellos tienen siempre de cara a su grey de cara a sus militantes y votantes que es horror que viene la derecha y sobre todo la extrema derecha entonces cualquier cosa van a retorcer las leyes van a reinterpretarlas van a hacerlo de tal manera que creamos que sirve para la convivencia cuando están permanentemente diciendo los catalanes que los de Junts son fundamentalmente que ahí lo vino la convivencia la gobernabilidad y lo que sea Sánchez se juega su mandato porque sabe que si pierde las elecciones o sea perdón que si vuelve a haber elecciones y las perdiera su trayectoria política en España está absolutamente claudicada y cortada y no sabe todavía su proyección internacional si va a llegar a conseguir lo que él quiere me voy a callar y les voy a dar un buen consejo porque lo que tenía en la punta de la lengua es indecente hay que beber con moderación se lo digo siempre ahora bien estamos en España y una fiestecita y de pronto una reunión de amigos y de pronto una cenita con la pareja y de pronto una reunión de compañeros y que caray que de pronto la noche pues se ha hecho larga ¿verdad? una larga noche de fiesta con familia con amigos han terminado de pronto pues cansados con esa copilla además pero ojo hay que beber con mucha moderación pero no se preocupen con las resacas porque en exclusiva y en Naturhaus llega la solución la solución es Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente sí esas que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es nos vamos pero en 0,0 regresamos que nos saben lo que tenemos por delante una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Última cher